A base de codazos y casi casi piquetes de ojo, Urbano Pérez Bañuelo, secretario municipal de Seguridad Pública, impidió a la diputada Luz María Bernstein repartir trípticos sobre los derechos humanos de los policías durante el cambio de mandos que se realizó este martes por la mañana en las instalaciones de la corporación. Sin explicación alguna, el general retirado envió a sus guardaespaldas a impedir a la congresista que no reparta los folletos, pese a que eran sobre las garantías y derechos que estos tienen. Ante esta situación, Bernstein Navarrete comentó. En la lente Ricardo Torres y en la información Renan Muguel para Notivision.